El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, volvió a solicitar el uso de dióxido de cloro frente al jefe de ministros, Pedro Cateriano, y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. Es muy importante que el gobierno central analice con sus científicos locales el uso del dióxido de cloro, que la población lo está utilizando. Darles los parámetros, porque al final lo están tomando. El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, volvió a encender la pradera con este inesperado pedido al gobierno. Frente al premier, Pedro Cateriano, y a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dijo que lo mejor sería que el gobierno dé los parámetros para que los vecinos puedan usar el dióxido de cloro, cuando se sabe que ese producto no cuenta con respaldo científico para el tratamiento de la COVID-19. Si todo el mundo va y se tira a Río Chile, no quiere decir que eso sea bueno, ¿verdad? Todos nos vamos a ir siguiendo a continuación a tirarnos. Entonces, reflexionemos, por favor, y seamos ecuánimes. Según Cáceres Yica, la autorización del dióxido de cloro es importante, porque a su juicio hay supuestos testimonios positivos de pacientes. Sin imaginar que recibiría esta respuesta por parte de la ministra de Salud. Particularmente creo que es muy importante que nuestro gobierno autorice el uso del dióxido de cloro. Unas personas pueden querer usar el dióxido de cloro, otras pueden querer usar una patita de conejo. Entonces, cada uno de nosotros toma sus decisiones. Los ciudadanos tienen que reflexionar y reflexionar bien, porque muchas cosas pueden parecer que nos protegen, la patita de conejo también puede parecer que nos protege, pero no necesariamente es así. Estas declaraciones se dieron en una conferencia de prensa realizada en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón de Arequipa. A este lugar también llegaron los ministros de las carteras de Agricultura, Energía y Minas y el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien prefirió no pronunciarse sobre el tema. Confieso mi absoluta ignorancia. Y sería temerario de mi parte decir, tomen tal pastilla, tomen este jarabe o no tomen. La visita de las autoridades a la Ciudad Blanca se debió a un recorrido que realizaron junto a la presidenta ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli, en las instalaciones de la nueva Villa de Salud Juli de Arequipa para pacientes COVID-19.